Hola, buenos días. Hoy día 15 de mayo, día de San Isidro, me gustaría dirigirme especialmente a todos los agricultores de Bolaños. El día de San Isidro, como todos sabemos, es el patrón de los agricultores y la agricultura es parte fundamental de la actividad económica de nuestro pueblo. Es el sector económico más importante de nuestro pueblo, al que le debemos tanto y al que debemos estar siempre muy agradecidos. Especialmente en una situación como esta, en la cual el sector agrario también se ha ofrecido de una manera generosa para trabajar por ayudar en lo que han podido en esta situación tan difícil que hemos vivido con la pandemia del coronavirus, aportando sus atomizadores, sus tractores, su trabajo, su tiempo para ayudar a todos y cada uno de los bolañegos en esas labores de desinfección de calles. Por tanto, en un día como hoy, en el que estaríamos en San Isidro, estaríamos en el Santuario de la Virgen del Monte celebrando esta festividad, pues quiero acordarme de todos ellos y desde el Ayuntamiento de Bolaños desearles un feliz día y desear también que dentro de muy poco tiempo volveremos a estar juntos, porque juntos saldremos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!